Por medio de la especialización estoy aprendiendo un poco sobre el tema gerencial, sobre el tema de manejo de personas, de crisis y pues yo trabajo actualmente en la agencia de publicidad en la parte de comunicaciones y ha sido muy chévere poderla ofrecer y porque todos los conocimientos que hemos adquirido en este tiempo y durante este proceso pues me ayuda a ser un poco más líder, más autónoma, tomar mejores decisiones, ser un poco más relajada frente al proceso con la de más gente, a tener una mejor comunicación. Creo que me ha fortalecido mucho las bases que traía de pregrada por medio de esta especialización. El Poli me ha enseñado también a interiorizar cosas como persona. Digamos que a veces uno piensa que se mete en este cuento por un tema solo profesional o solamente académico por adquirir un título y no es eso también a nivel personal, familiar, con relaciones interpersonales, con los amigos. Entonces pues no sé, el Poli me ha fortalecido un montón como persona y de eso se desprenden un montón de cosas que son las que estoy aplicando actualmente en mi vida personal, académica y profesional. También la herramienta virtual que ofrece el Poli es muy, muy buena. La biblioteca, la ayuda, poderte comunicar con los profesores de una manera no necesariamente en un salón de clase ha sido muy interesante y me ha ayudado un montón. Creo que no solamente es venir a un lugar a tomar una clase, una cátedra, sino las muchas herramientas que también nos ofrecen, las conferencias, las asesorías de los docentes, la colaboración de los compañeros, contar con la ayuda de otras especializaciones y les agradezco este espacio que me están dando para poder abrir un poquito la experiencia que tengo. Chévere, vale la pena que conozcan el Poli, vale la pena que sigan aquí creciendo. De verdad que se lleva el Poli en el corazón, no solamente como una institución más, sino como algo que te brinda un tema emocional. Muchas gracias.